Hola buenas, para conocer precio y más información de la casa de hoy pueden contactarnos por whatsapp al número que está bajo el vídeo o a través del enlace que está allí también ¿Estáis listos? Pues vamos a llamar Genial, pues dentro de la tienda esta sería la entrada y por aquí estará el salón pero antes veremos el primero de los dormitorios que cuenta aquí como lo vemos con una cama de matrimonio por lo cual nos haremos una idea por aquí tendrá un armario empotrado como lo vemos y muchísima luminosidad y continuando ahora veremos en detalle este fabuloso salón de un tamaño muy bueno, ventana queda al exterior por lo cual será un salón bastante luminoso donde podremos tener spa, mesa para comer y demás cosas y continuando tendremos esta cocina la cual cuenta con todos los electrodomésticos necesarios y donde por aquí habrá este espacio adicional para atravesarla y incorporarnos por aquí como distribuidor y aquí nos lleva al segundo de los dormitorios el cual tiene ventana interior, el acondicionado y armario empotrado y por aquí estará el primero de los baños el cual es completo como lo vemos y por aquí estará el tercero de los dormitorios el cual es muy espacioso como podremos apreciar que cuenta con una ventana interior pero donde entrará muchísima luz y un armario empotrado de dos cuerpos adicional tiene este baño completo incorporado ahora vamos a conocer los alrededores por la zona encontremos un ambiente muy tranquilo pero con un sinnúmero de comercios también tendremos cerca para el autobús y estación de Medellín para más información pueden escribirnos por WhatsApp como en Medellín hasta pronto